Mi nombre es Amancia Merino Valtierra, soy originaria de Xochitlahuaca Guerrero, tengo 39 años y ahorita estoy aquí en la cooperativa La Flor de Xochitlahuaca. Yo formo parte del colectivo Cachihuescán con 16 artesanas y yo ya llevo 35 años del trabajo. Yo aprendí a tejer de mi mamá, ella lo enseñó. Cuanto yo tengo a los 7 años de edad. Primero lo que hacemos es limpiar algodón, sacamos la semilla y ya empezamos a aplanar algodón con 4 varitas. Para que ahí vamos a golpearlo bien, bien. Vamos a dejar algodón bien molido como la masa. Ahí la vamos a dejar una culebra de algodón. Empezamos a hacer hilos todos a manos en malacate. Ya para que ahí sacamos hilos. Ya sería de algodón blanco, café o verde. De ahí ya tenemos algodón, ya tenemos bolitas, 4 bolitas o 3, depende del tamaño de la pieza que vamos a hacer. De ahí vas a hacer el telar, a hundir y ya se empieza a hervir el telar en atole de masa. Para que así cuando se teje no se rompen los hilos. Sacamos el telar, exprimiendo un poquito, hilos por hilo. A separarlo para que así empecemos ya para hacer alzadores y ya empezamos a tejer. El telar depende de qué pieza vamos a hacer, reboso, huipil o una bufanta. Tiene que trabajar con mucho cuidado porque los hilos de algodón son muy delicados porque es el trabajo hechas a mano. Así que se tiene que tejer con mucho cuidado y así empezamos a hacerlo. Un huipil y ahí empieza la artesana a unir las piezas, las tres piezas, se pone una unión. Ahora voy a pasar con lo que es tinte natural. Ese también tiene un tiempo, un proceso para teñir hilos. Ya cuando tenemos todo listo para teñir hilos, se pone lo que es las hojas, frutas, cortezas de los árboles. Durante unas tres horas para sacar los tintes, a hervir en los tintes durante seis a siete horas. Ya después de así hervir los hilos y deja reposar en unas tres o cuatro horas. Ahí lo vas a sacar los hilos y empieza a lavarlo otra vez. Ya las dejamos atender bajo la sombra para secar los hilos. Después de secarlo unos dos días, ya podemos empezar a trabajar, hacer este lápiz. Así ya después igual cuando ya están hechas las piezas, unos artesanas tienen a unir los lienzos. Si he hecho una huipil o ha hecho una rebozo, ya sería que se pone la puntada en la orilla de rebozo. Ya para terminar tiene que lavar el huipil otra vez para que esté limpio, para sacarlos de la venta. Trabajamos con mucho cuidado porque este trabajo está muy delicado. Nosotras siempre trabajamos de la primera calidad. Yo la verdad cuando mi trabajo ya está terminado, ya tengo unas piezas hechas. Me siento muy contenta. Es un trabajo muy laborioso y muy bonito. Por eso yo cuando ya tengo mi pieza, me siento feliz y sé que lo voy a vender luego. Gracias por ver el video. Chau. ¡Gracias! Gracias por ver el video.